Hola, bienvenidos aquí entre nosotros, les recuerdo mi correo nordavecinco arroba honmey punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nosotros terminaron la rogativa del señor de los milagros y fue muchísima, muchísima la gente que vino a nuestra ciudad en estas rogativas. Escuchábamos al señor obispo que hacía rato no no daba una misa con tanto público como el que había el fin de semana en nuestra ciudad, señor. Bien por ellos, bien por los padres redentoristas, esperamos que les haya ido muy bien en todos los sentidos, porque eso era lo que se esperaba. Cambiemos de tema, unos que están felices, cumplieron sesenta y cuatro años, fue el Club de Leones Monarca, así que ellos siguen trabajando por los necesitados y bien por ellos, felicitaciones a la gente del Club de Leones. La Iglesia de San Francisco está clamando ayuda, por favor, porque ya las luminarias hermosas que han puesto, todas esas luminarias se perdieron, no sé si se dañaron, hay un daño que hay, pero siguen pidiendo a la comunidad para arreglar estas luminarias, así que esperamos que la gente le colabore a la Iglesia de San Francisco, señores. ¿Qué vamos a hacer aquí entre nos? Con los mismos, los olores, las moscas, la... han hecho tanta cosa por esto, han dicho que es no sé qué, que se está tramitando, que se está haciendo, que se está buscando, llevamos como más de seis meses buscando dónde son los focos de los olores y ahora buscando las moscas y son verdes, azules, amarillas, zapotes y nada que hacemos por esta ciudad, señores. Ya un concejal mandó a la Secretaría Departamental, ojalá que vengan y metan la mano en buja porque no sabemos qué hacer. Las moscas ya se nos meten a la boca y nadie dice nada, simplemente seguimos con este cuentico de que estamos buscando focos, señores, muy mal hecho. Oiga, escuchen esta perla aquí entre nos. Resulta que hoy fui a hacer un reclamo a gases de Occidente, vamos a hablar de la empresa, porque el recibo ya se había apagado y llegó doble, pero me llamó la atención aquí entre nos. Un mismo funcionario me dijo no paguen servicios integrados porque es que ellos no suben las facturas rápido. Sí, entonces, ¿para qué los tienen? ¿Para qué recaudan allá? Si saben que las cosas salen mal, no entendí, pero me dio mucha gracia. Por eso los comento con ustedes. Por último, este fin de semana se celebra amor y amistad. Qué bueno. A todos mis amigos, a todos mis televidentes, a la gente que está en el extranjero, a Erika que está de cumpleaños, la gente que está en España que nos está viendo un feliz día, que la pasen todos muy contentos, porque yo por ahí vi un letrerito que decía, hacer amigos es una gracia, pero tener amigos es un don de Dios. Qué bueno. Y ojalá que eso le suceda a usted y a toda la gente. Y me despido. Tristemente, la ceiba de 200 años de que queda frente a la exa, va a ser totalmente demolida, o tumbada, o como le quieran llamar, porque simplemente ahora vimos que ya no hay nada que hacerle. La ceiba, cuando debieron de tratarla, de mirarle cuál era la enfermedad de esta ceiba, tan longeva, no hicieron nada y ahora el único remedio es acabar con ella, tristemente, pero esto va a suceder en la ciudad señora de Colombia. Yo me despido, recordándoles que mi correo es nordave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.